Brian, hay algo que yo quiero que tú sepas, me fascina bailar tango, ¿qué me recomiendas aquí en Orlando? Hablando de tango, te cuento que nuestra reportera Jackie estuvo en una milonga donde tuvo la oportunidad de bailar y le traemos una nota espectacular, ¿qué te parece? Vamos a verla, ahí estamos. El tango es un baile, una cultura o una fiesta, pues sí, es todo eso lo que encierra el significado del tango, pero si queremos darle un concepto diríamos es un baile argentino en pareja en un compás de dos por cuatro a nivel internacional. Nos encontramos en la ciudad de Orlando, es una noche de tango, una noche romance, una noche de baile. Estará con nosotros el señor Gyora que nos estará platicando un poco más de los secretos del tango. Bueno, el tango en realidad todos piensan que es un baile, pero no es solamente un baile, es una cultura, porque a diferencia de otras danzas que el movimiento es el objetivo, en el tango nosotros usamos el movimiento para transmitir un sentimiento a nuestra pareja. Entonces los movimientos son destinados a transmitir algo a la persona con quien bailamos y además el tango es una cultura, tiene música, poesía, historia, leyendas y tiene también un idioma, el idioma del tango que se llama lunfardo, y el tango no es solo argentino, es del río de la plata, es latino, es una expresión latina. Latina, pero también que ha trascendido a otras, a otros países. A otros países, a otras culturas, la gente que baila tango, se baila tango en todo el mundo, donde yo voy a cualquier país que vaya y yo digo soy milonguero, milonguero es el hombre que baila tango, o milonguera la que baila tango, ¿sí? Así que milonga, ¿qué es la milonga? ¿El lugar de bailar? Bueno, milonga tiene dos conceptos. Un concepto es un tipo de música que es como el tango, pero más rápido y que en realidad viene del candombe, de la habanera, ¿sí? Y también milonga se le llama al lugar donde se baila tango. A los eventos de tango donde se baila se los llama milonga en todo el mundo. En todo el mundo el tango tiene el mismo nombre de milonga, tiene los mismos códigos, las mismas leyes de cómo se comporta el hombre y la mujer en la milonga. En la pista, cuando nosotros bailamos, lo que queremos es abrazarnos, transmitir amor, un sentimiento, disfrutar juntos y es distinto del tango escenario donde son figuras, donde se impacta al público y ese es el otro tipo de tango que es tango escenario. Todo el mundo puede bailar tango, el tango es algo universal y para todas las edades. ¿Cuánto tiempo le toma a las personas a aprender el tango? Bueno, en realidad todo el mundo dice que el tango es caminar, o sea, se camina abrazado. Depende a qué nivel quieras llegar, pero se puede aprender rápidamente. Aquellos que han venido a veces a nosotros y dicen, ah, yo tengo dos pies izquierdos, nunca voy a poder bailar. No, al poco tiempo estaban bailando, abrazaditos, disfrutando y diciendo gracias, señores, que existe el tango. ¡Qué lindo! Si las personas están interesadas en venir a tomar las clases, ¿dónde nos podemos contactar? Bueno, está nuestra página web, la baldosa, www.lavaldosa.info, también tenemos milongaorlando.com y normalmente en Facebook, Orlando Tango Geek, que también allí nos encuentran en Facebook y en cualquier lado del mundo donde pregunten acerca nuestro nos conocen. Bueno, mis amigos de Fuerza Latina, esto ha sido todo por hoy. Aquí una noche de tango, una noche de pasión, una noche... De Fuerza Latina, porque el tango es Fuerza Latina. En el tango se expresa el sentimiento y la Fuerza Latina. El tango es Fuerza Latina. Así es, Fuerza Latina, buenas noches. Bueno, gente de Fuerza Latina, esto ha sido nuestro programa del día de hoy, deseándoles a todos ustedes en Casita que tengan una semana espectacular. Así es, Brian. Y ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, síganos como Fuerza Latina Orlando en todas nuestras redes sociales y así sabrás más de nosotros y de lo que pasa día a día aquí en Fuerza Latina.